Al informar que los vientos de este martes provocaron la caída de algunos árboles y cables de fibra óptica, el director de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, Martín Bravo Galicia, afirmó que para este miércoles los ventarrones podrían continuar. Dijo también que las ráfagas de viento podrían ser de entre 45 y 60 kilómetros, además de que se pronostica también un descenso de temperatura para el fin de semana. Estamos ahorita al pendiente, puesto que el día de hoy y mañana hay pronóstico de viento, un poco más fuerte el día de mañana y el viernes. Habrá descenso de temperatura también el próximo fin de semana, estamos pendientes también de eso. Pues hasta ahorita tenemos lo único que se ha reportado. El funcionario municipal señaló que con estos ventarrones se tiene especial cuidado con árboles y espectaculares, al decir que la mañana de este martes se registró también la caída de una lona de 15 metros sobre una luminaria en la carretera Matehuala a la altura de la colonia La Constancia. Indicó que en este caso en particular, personal de la dirección a su cargo acudió para acordonar el área, en tanto la dirección de comercio municipal revisará el permiso y la sanción correspondiente. Asimismo los espectaculares, que es lo que ahorita nos preocupa. La semana pasada hubo un desprendimiento de una lona adelantito de un restaurante, cayó la lona hacia unas luminarias. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.